Bueno, hoy voy a preparar acondicionador para el cabello. También muchos le dicen bálsamo, otros le dicen rince. Aquí yo tengo 7 litros de agua. Aquí tengo 4, aquí tengo 3. Estoy adelantando el proceso para que ustedes vean. Cuando ya el agua esté así hirviendo ya con grumitos, usted le va a aplicar un cuarto de alcohol cetílico. Siempre tiene que estar el agua casi hirviendo para que esto se disuelva. Si se echan agua fría se dañó el procedimiento, se dañó el trabajo. Vean. Esto se va disolviendo, se va revolviendo. Cuando ya esto esté bien disuelto y en el agua hirviendo, le agregamos el otro producto. Revolvemos y revolvemos hasta que ya no se vea nada por aquí. Bueno, ya no se vea nada por ahí, nada de alcohol cetílico. Entonces le agregamos el rinzol. Vamos a preparar con un cuarto de cetílico y un cuarto de rinzol, vamos a preparar 7 litros de acondicionador para el cabello. Ya lo podemos apagar. Mientras tanto, esto, esta agua aquí va a ir hirviendo, se mantiene caliente para luego agregarse. Bueno, ya lo voy a trasladar a un recipiente plástico y una cuchara plástica. También la cuchara puede ser de palo. Vámonos para acá. Bueno, aquí tengo yo en mi recipiente. Echamos aquí. Inmediatamente agregamos los otros 3 litros de agua. Revolvemos. Podemos dejar reposar también para después seguir revolviendo para no calentarnos tanto. Esto también se va a ir cuajando. Le podemos agregar los productos como un cuarto de glicerina, ahora que está así caliente, pero son aceites. Hay productos que no se pueden agregar sino hasta cuando esté en frío. Por ejemplo, la vitamina, el aroma, el preservativo, que es el bromidoso. Entonces vamos a agregarle la glicerina, un cuarto. Un cuarto de glicerina. Una onza de aceite mineral. Revolvemos bien, bien, bien. Bien. Bueno, miren, esto se va a espesar. Cuando ya esto esté espeso, le agregamos, como les dije, esto lleva vitamina E, el aroma, el preservativo y el color. El color es que ustedes quieran. Bueno, yo compré el color rojo. Rojo. Y aquí tengo para disolverlo. Que me quede rosado, lo voy a hacer rosado. Bueno, entonces, después de que ya pasaron tres horas, ya miren cómo está el acondicionador. Pues ahí está tímido. Y a medida que ya quede totalmente frío, él queda más espeso. Entonces ahora sí le vamos a agregar. Este es el aroma. El aroma puede ser el que a usted le guste. Herbal, flor del paraíso, sierra nevada. Y la solfer, plus. Bueno, ahí infinitos. Bien, revolvemos. Yo les dije que compré color rojo, pero ya. Voy a hacer ahora que me quede rosado. Vamos a echarle un poquito de agua. Por último, le agregamos el bronidós, que es el preservativo, una onza. Y así queda listo el tratamiento para aplicar en el cuero cabelludo, en la cabeza. Así que empiecen a preparar para su hogar, para su peluquería. Apóyenme con un like, por favor, compartan. Y esperen mi otra receta, mi otra fórmula. Huele delicioso. Este aroma per plus. Y bueno, el color es a su gusto, el aroma también. Listo para herter, listo para empacar. Y bueno, el color es a su gusto, el aroma también. Y bueno, el color es un poquito, el color es un poco de agua. ¡Gracias!